de la justicia en Jalisco. Señal directa. Estamos de regreso en señal informativa, hoy es un día importante para la justicia en Jalisco, hoy entra en vigor el nuevo sistema de justicia penal en nuestra entidad con los cuatro distritos judiciales que hacían falta y con esto ya todo el territorio estatal se rige por el nuevo código de procedimientos penales único y se incorpora a este nuevo sistema y por ello agradecemos la visita en este estudio del presidente del poder judicial en el estado Luis Carlos Vega Pamanes. Luis Carlos, muy buenos días, gracias por tu visita. Bueno, buenos días, Sonia, buenos días, Edgar, buenos días a todos tus televidentes. Bueno, pues, ¿cómo arranca Jalisco en esta fecha, dieciocho días antes de que se vence ese plazo que se fijó en aquel decreto publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho? Sí, efectivamente, ese decreto ya casi ocho años que se publicó, como lo hemos venido diciendo, tuvimos que entrar a marchas forzadas en el dos mil trece, que es cuando asumo la presidencia del poder judicial, con este gran reto, un reto que veíamos casi imposible, porque ya todos los estados llevaban mucho tiempo de ventaja, y nosotros empezamos cinco años después, pero con el trabajo que hicimos coordinadamente con el ejecutivo legislativo, y por supuesto el judicial, en tres años y medio, logramos que hoy estuviéramos ya operando el nuevo sistema a nivel estatal en los doce distritos del estado de Jalisco. Luis Carlos, para quienes nos ven y nos escuchan, si nos platicas de manera breve, en términos generales, en qué implica este nuevo sistema, y sobre todo estos conceptos que, bueno, pues, han despertado tantas expectativas de mejorar las condiciones de la impartición de la justicia en nuestro país. Sí, con gusto. Bueno, este sistema es la mejor reforma que se ha hecho en materia penal. Por lo menos la más ambiciosa, ¿no? En los últimos cien años, es un una nueva cultura, es un nuevo sistema de administrar justicia, a mi punto de vista, hay muchas ventajas, pero los más importantes es la presunción de inocencia y el debido proceso. Ya los demás son accesorios de estas, como viene siendo la publicidad, la el apoyo al al ofendido, y todo eso, pero el principal, para mi punto de vista, es este la presunción de inocencia y el debido proceso. Si recordamos, este anteriormente, hemos venido superando la cuestión de la administración de la justicia, conjuntamente con la procuración, recordemos aquellos tiempos oscuros, cuando la policía era la policía secreta, el servicio secreto, la dirección federal de seguridad pública, todos estos cuerpos de seguridad que violaban los derechos humanos, hoy todo eso ha quedado atrás, hoy con este nuevo código de procedimientos penal, con el nuevo sistema de justicia penal oral, todo es transparente, todo se va a ver, desde el momento de la detención de una persona, se hará presente el juez de control, quien estará vigilando el debido proceso para ambas partes, para el detenido, procesado, y para el ofendido. Este juez de control va a ser el que va a empezar a encauzar este juicio debidamente llevado, llevando todas las garantías, tanto de una como de otras personas, o de todas las personas que tengan que ver algún asunto en este proceso. Para fines prácticos, Luis Carlos, si alguien comete un delito, y ante la opinión pública y ante los ojos del mundo es culpable. Así es. Pero lo torturan, ¿qué pasa? Automáticamente, bueno, eso ya es histórico, eh, los que hemos venido administrando justicia de hace mucho tiempo, ya veníamos resolviendo así, pero no era bien visto, teníamos hasta señalamientos de la misma procuraduría, hoy fiscalía, de que dejábamos salir a los delincuentes. A cualquier persona que se le viole sus derechos, puede confesar lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que velar por este buen derecho, y una persona que sea torturada, que sea privada de su libertad, automáticamente se anula su declaración o su confesión, que ya no hay confesiones, sino su declaración queda anulada. Por eso, las policías deben de, de hacer, o de seguir los protocolos, de acuerdo al código de procedimientos nacionales, en cuanto se hace la detención, inmediatamente notificar al juez de control, y el juez de control estará velando por el procedimiento para que esta persona tenga la oportunidad de nombrar un abogado, de, de, eh, hacer su defensa, y de estar en aptitud de declarar. Igualmente, el, el juez de control estará asesorando a la víctima a través de su abogado, o de su asesor jurídico, que lo tenga y que esté al pendiente de todo el, el asunto, y que esta misma, este mismo juez de control, al velar por el procedimiento, va a entregar la misma información que tiene la fiscalía al defensor del procesado y al ofendido. Entonces, cualquier acto de violación pudiera significar la nulidad de todo lo actuado. Con esto que, que nos mencionas, es obvio que se supone ya no tendría que haber casos como ese que vimos en el documental de, de presunto culpable, pero no podríamos ir al otro extremo, como mencionaba Edgar, de que por una mala actuación de un policía, una persona que cometió un delito, y que se puede aprobar que cometió ese delito, quede libre. Sí, sí puede quedar libre, pero nosotros preferimos que una persona este, quede en libertad, que un inocente esté detenido. Actualmente creo que hay muchas personas inocentes. Las cosas son gravísimas. Sí, por eso la profesionalización de las policías, por eso la preparación de la fiscalía y de los jueces. Creo que tenemos que actuar en positivo. Recordemos que había muchos detractores de este nuevo sistema que apostaban al fracaso y que ahora es que hemos llegado a este momento, ahora sí ya no van a decir nada, ya no van a aparecer. Nosotros tenemos que pensar en positivo a través de la capacitación, preparación de los cuerpos policíacos. Porque una persona no se necesita un arraigo de 90 días, no se necesita tener las seis días, ni con un día confiesa lo que quieras, porque está privado de la libertad, incomunicado y torturado, pues te va a decir lo que quieras. Entonces nosotros tenemos que estar velando por ese debido procedimiento. Por ejemplo, anteriormente, hace años, se juntaban o robaban, se juntaban determinado número de averiguaciones de robo a vehículos. Detenían una persona con un interrogatorio de esos fuertes, o salían el responsable de todos esos robos de vehículos. Entonces, esa persona, a lo mejor sí cometió uno, pero no los cincuenta y tantos o los ciento y tantos. Entonces, eso era la impunidad, porque las personas que hicieron el robo de los demás andaban libres. Eso es lo que está protegiendo este nuevo sistema. Aquí, el Ejecutivo, el señor Gobernador Jorge Aristóteles, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, hemos trabajado en la capacitación conjuntamente a través de CETEC. CETEC se encargó, o los operadores de este nuevo sistema, presidido por el Gobernador, Secretario General de Gobierno, Fiscal General, Fiscal Central, y por supuesto, el Poder Judicial, a través de un magistrado, de un juez y de un relator, hicimos el trabajo y la capacitación de cada quien a su personal. Por ejemplo, la Fiscalía se tuvo que capacitar ellos. Nosotros en el Poder Judicial, con nuestros propios recursos, capacitamos desde hace más de tres años y medio a todos los proyectos de jóvenes o de abogados que aspiraban a ser jueces y al personal que teníamos. Abrimos una maestría en juicios orales, que es la única a nivel nacional, que ya llevamos tres generaciones de egresados, donde a través de dos años se estuvo preparando arduamente en este nuevo sistema. Y aparte tuvimos cursos con USAID, una organización internacional que apoya a países en vías de desarrollo, y este en la semana, el fin de semana, para concluir nuestra preparación, ya tuvimos una reunión con todos los jueces de los ocho distritos y de los cuatro que entraron el día de hoy, con el Poder Judicial Federal, donde nos reunimos. Ajá, de estos cuatro distritos que entran hoy, en el caso del área metropolitana, arrancan con menos alas de las previstas, ¿no? Bueno, recordemos que este sistema, como es nuevo y de acuerdo al decreto que se publicó en el dos mil ocho, en los transitorios dicen, voy a tratar de ser muy claro en esto, para que las personas vayan entendiendo lo que es este sistema y cómo vamos a entrar. En el transitorio número tres dice, todos los delitos que se hayan cometido hasta el 30 de mayo, a las 12 de la noche, hacia atrás, se van a llevar, se van a llevar en el medio, en el sistema tradicional, en el escrito. El día 31 de mayo, el primer segundo, hacia adelante, hacia el futuro, se van a llevar por el medio oral. Esto, ¿qué quiere decir? Que las primeras 24 horas, todos los delitos que se cometan y en el futuro, se van a investigar ya con el sistema oral. Pero los jueces no van a tener trabajo, pudiéramos pensar hasta el tercer día. Los primeros días nada más vamos a tener, por ejemplo, ratificación de ingreso al lugar, que antes se llamaba como cateo, medidas de protección, control de detención, citación, y este, es costas sencillas. Nada que tenga que ver, como anteriormente se hacía, que recibía la averiguación previa, que tenías que estudiar la orden, la detención, y luego el término constitucional, no. Estos primeros días solamente vamos a estar llevando o autorizando cosas que tengan que ver con la investigación para una posible. O sea, no se necesitan ahorita todas las salas. Y con 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 la optimizando el recurso económico que tenemos, nombramos lo mínimo indispensable como jueces, que son seis, y posteriormente, como vayamos viendo la evolución de este sistema, es como vamos a dar posición a los demás jueces. ¿Me preocupa la capacitación de policías? No, a mí no me preocupa la capacitación de los policías, porque si bien no he estado presente en su capacitación, me he dado cuenta que han invertido mucho dinero y mucha capacitación en ellos, y en los ensayos que hemos tenido, o simulacros, en donde participa la fiscalía con los señores jueces, han estado bien. La capacitación que ha dado USAID ha sido cincuenta por ciento para fiscalía y cincuenta por ciento para poder judicial. Entonces, deben de estar debidamente capacitados. Y como hemos venido operando este sistema, no hemos tenido hasta ahorita ningún problema. Se nos terminó el tiempo, Luis Carlos, pero me gustaría preguntarte sobre el ruido que genera el que haya sido nombrado tu hermano como juez en el primer distrito. Bueno, yo te quiero, como lo hemos venido diciendo, el licenciado Horacio Vega Pámanes tiene una trayectoria de más de treinta años en el poder judicial a través de la procuraduría y luego en el poder judicial. Empezó de notificar, de de meritorio, luego secretario del Ministerio Público, luego Ministerio del Ministerio de, luego Ministerio Público, luego director de homicidios, y luego Ministerio Público Federal, luego su delegado en la PGR, y luego pasó al poder judicial, donde ha estado como relator de diferentes salas en materia penal, y al igual que todos los participantes concursó en los exámenes que se hicieron orales y grabados y públicos, y fue de las mejores calificaciones. Creo que es un muy buen perfil. ¿Él se capacitó, hizo la maestría en juicios orales? Él estuvo en la, es egresado de la maestría en juicios orales, y aparte estuvo participando en los cursos de USAID, y con la experiencia que viene trayendo, este, me atrevería a decir que es uno de los mejores perfiles que vamos a tener en el primer distrito judicial, porque es una persona como todos los que llegaron a ocupar los cargos de jueces, fueron los mejores perfiles y proyectos que salieron en las calificaciones que se hicieron en los exámenes. Los exámenes no los hace Luis Carlos Vega Pámanes, los hace la consejera Carmela Chávez Galindo, quien es ella la presidenta de la Comisión de Capacitación, y todos, todos los exámenes se hacen colegiadamente. Participa el magistrado Antonio Fierros, por parte del Supremo Tribunal de Justicia, él, el consejero de disciplina y vigilancia del consejo, que en ese entonces era Jaime Gómez, y la doctora Carmela Chávez Galindo, participan en esa comisión, y la directora de capacitación, todo se grabó, todo fue público, y todo fue, este, abierto a cualquier persona. Y si hubiera algún, algún problema o algo, él se ha sometido a todas las pruebas de control, de confianza, y fue de las más altas calificaciones de CETEC, que no tenemos nosotros nada que ver, CETEC es la Secretaría Técnica a nivel federal, que capacita y que hace el examen para estar aprobado de ser un maestro para impartir este nuevo sistema a nivel federal. El examen se hace en México y fue de los primeros que lo pasó. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Luis Carlos, y bueno, pues ojalá que por el bien de la seguridad y la justicia en el estado, este nuevo sistema funcione y ríndanlo. Sí, aunque nosotros administramos justicia. Claro, muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Poder Judicial en el estado, hoy Jalisco entra ya de lleno al nuevo sistema de justicia penal. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información. ¡Gracias!